Ok, así que hemos pasado por esta crisis. Y hay, por ahí, todo tipo de modelos explicativos. Y es interesante estudiar las diferentes explicaciones. Una de las explicaciones es que todo se debe a la debilidad humana. Quiero decir, Alan Greenspan se refugió en el hecho de que, es la naturaleza humana, dijo. No puedes hacer nada al respecto. Pero hay infinidad de explicaciones que sugieren que es el instinto depredador, el instinto de dominio, las falsas ilusiones de los inversores y la avaricia y todo lo demás. Así, hay un abanico de discusiones sobre eso. Y por supuesto, cuanto más aprendemos sobre las prácticas cotidianas en Wall Street de alguna manera entendemos que hay mucha verdad en todo ello. La segunda explicación es que hay fracasos institucionales. Que ya sabes, los reguladores se durmieron en los laureles. El sistema paralelo de inversiones bancarias innovó por fuera de su ámbito, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por lo tanto, hay que reconfigurar las instituciones. Y el esfuerzo tiene que ser global, por el G20, algo a esa escala. Así que observamos el plano institucional y decimos que ha fracasado y hay que reconfigurarlo. La tercera idea es que todos estaban obsesionados con una falsa teoría. Leyeron demasiado a Hayek y creyeron en la eficacia de los mercados. Y es hora de volver a algo como Keynes, o que tomemos a Jim and Minsk en serio y su teoría sobre la inestabilidad inherente en las actividades financieras. La siguiente explicación es que tiene orígenes culturales. Eso no se oye mucho en Estados Unidos, pero si estuvieras en Alemania o Francia ya hay mucha gente que diría que es una enfermedad anglosajona. Y eso no tiene nada que ver con nosotros. Casualmente estaba en Brasil cuando esto ocurrió y Lula decía algo así como, bueno, antes que nada decía, gracias a Dios los Estados Unidos están siendo disciplinados por el equivalente al FMI y hemos pasado por eso ocho veces en los últimos 25 años y ahora les toca a ellos. Fantástico, dijo Lula. Y todos los demás latinoamericanos que conocía, hasta que también les afectó. Y entonces cambiaron un poco su opinión. Entonces, esta es una manera en la cual se convirtió en cultural. Y eso se puede ver en la manera que se maneja todo el asunto griego. La forma en que la prensa alemana dice, bueno, es el carácter griego son defectos en el carácter griego. Y hay un montón de cosas feas ocurriendo en este sentido. Pero, en realidad, hay algunos aspectos culturales que han llevado a esto. Por ejemplo, la fascinación de los Estados Unidos con ser propietarios de sus viviendas que se supone es valor cultural con mucho arraigo. El 67 o 68% de las familias de Estados Unidos son propietarias de sus viviendas. Solo un 22% lo son en Suiza. Por supuesto que es un valor cultural en Estados Unidos que se respalda por la deducción de impuestos sobre los intereses hipotecarios, lo cual es un enorme subsidio. Se promueve desde los años 30, más explícitamente en 1930. Fue creada porque la teoría decía que propietarios de viviendas con deudas no hacen huelga. Y luego existe una noción de que es un fracaso político el hecho de que la política haya intervenido. Y hay una curiosa especie de alianza emergiendo entre en el ala de Glenn Beck para Fox News y el Banco Mundial, los cuales dicen que el problema es la regulación excesiva de la que no sirve. Así que existen todas estas explicaciones, y todas tienen parte de verdad. Y escritores especializados tomarán una u otra de esas perspectivas y construirán un relato y realmente escribirán una historia muy plausible sobre esto. Y me dije a mí mismo, bueno, ¿qué tipo de historia plausible puedo escribir, que no sea de las anteriores? Que es una de las cosas que siempre me digo a mí mismo, y no es difícil de hacer especialmente cuando vienes de una perspectiva marxista, porque, ya sabes, no hay mucha gente que intente hacer este análisis desde una perspectiva marxista. Y realmente me di cuenta de esto por eso que pasó en la Escuela de Economía de Londres hace un año y medio cuando Su Majestad, la Reina, preguntó a los economistas, chicos, ¿cómo es que ustedes no lo vieron venir? No lo dijo exactamente de esa manera, pero ya sabes, esa era la intención. Y, ellos se molestaron mucho. Y ella llamó al gobernador del Banco de Inglaterra, y dijo, ¿cómo es que ustedes no vieron venir esto? Y luego la Academia Británica presentó esto, reunió a todos los economistas y se les ocurrió esta fabulosa carta para Su Majestad. Y, era realmente asombrosa. Decía, bueno, ya sabes, mucha gente dedicada, inteligente, sensata, pasan sus vidas trabajando en aspectos de esta cosa, muy, muy seriamente. Pero lo único que se nos escapó fue el riesgo sistémico. Y dices, ¿qué? Y pasaron a hablar sobre políticas de negación y todo el resto de eso. Así que pensé, bueno ya sabes, riesgo sistémico, sabes puedo traducirlo a un concepto marxista. Estás hablando sobre las contradicciones internas de la acumulación de capital. Y quizás debería escribir algo acerca de las contradicciones internas de la acumulación de capital y tratar de averiguar el papel de la crisis en toda la historia del capitalismo. Y que es específico y especial sobre la crisis. En esta ocasión. Y hay dos maneras en que pensé que podía hacer eso, una sería mirar qué ha ocurrido desde los 70 hasta ahora. Y, la tesis es que en muchos aspectos la forma de esta crisis actual está dictada en gran medida por la forma en que salimos de la última. El problema ya en la década del 70 fue el excesivo poder de los trabajadores en relación al capital entonces, por tanto, la salida de la crisis la última vez fue disciplinar a los trabajadores. Y sabemos cómo se hizo. Fue hecho por la deslocalización. Fue hecho por, ya sabes, Thatcher y Reagan. Y fue hecho por la doctrina neoliberal, fue hecho de todo tipo de maneras diferentes. Pero en 1985 u 86 la cuestión laboral fue esencialmente resuelta para el capital. Tuvo acceso a todas las fuentes de mano de obra mundial. Nadie en esta instancia en particular ha citado a los sindicatos codiciosos como la raíz de la crisis. Nadie, en esta instancia, está diciendo, tiene algo que ver con el poder excesivo de la mano de obra. En todo caso, es el excesivo poder del capital. Y en particular, el poder excesivo del capital financiero lo cual es la raíz del problema. Ahora, ¿cómo pasó esto? Bueno, hemos estado, desde los años 70, en una fase llamada, represión salarial, los salarios han permanecido estancados. El porcentaje de salarios en el ingreso nacional en todos los países de la OCDE ha caído de forma continua. Aún en China ha caído progresivamente, sorprendentemente. Así, cada vez se paga menos y menos en los salarios. Bueno, los salarios resultan ser también el dinero que compra mercancías, así que si disminuyes los salarios, en consecuencia tienes un problema con... ¿De dónde va a venir tu demanda? Y la respuesta fue, bueno, saca tarjetas de crédito. Le daremos tarjetas de crédito a todos. Así que superamos, si se quiere, el problema de la demanda actual inflando la economía de crédito. Y los hogares americanos y los hogares británicos aproximadamente triplicaron su deuda en los últimos 20, 30 años. Y una gran cantidad de esa deuda, por supuesto, ha sido en el mercado inmobiliario. Y de esto viene una teoría que es muy, muy importante, que el capitalismo nunca resuelve sus problemas de crisis. Las mueve geográficamente. Y lo que vemos ahora es ese movimiento geográfico. Todo el mundo dice, bueno, de acuerdo, todo comienza a recuperarse en Estados Unidos, y entonces Grecia cae y todos dicen, ¿qué pasa con los pits? Ya sabes. Y es interesante, tenías una crisis financiera en el sistema financiero. Y medio resuelves eso, pero a expensas de una crisis de deuda soberana. Realmente, si miras el proceso de acumulación del capital ves una serie de límites y una serie de barreras y hay un lenguaje maravilloso que Marx usa en Grundrisse, donde él habla de la forma en la que el capital no puede soportar un límite. Se tiene que convertir en una barrera que luego sortea o trasciende. Y luego cuando miras el proceso de acumulación ves donde las barreras y los límites pueden estar situados. La manera simple de verlo es decir, mira, el proceso típico de circulación de la acumulación funciona así, comienzas con algo de dinero. Entras en el mercado y compras mano de obra, poder y medios de producción. Luego los pones a trabajar con una tecnología dada y un método organizado y creas un producto, la cual vendes por el dinero original más una ganancia. Ahora, tomas parte de los beneficios y lo recapitalizas para una expansión por razones muy interesantes. Ahora, hay dos cosas con respecto a esto. Una es que hay una serie de puntos barrera aquí. ¿Cómo se reúne el dinero en el lugar correcto en el momento correcto en la cantidad correcta? Eso requiere ingenio financiero. Toda la historia del capitalismo ha sido sobre la innovación financiera. Y la innovación financiera tiene el efecto de, también, empoderar a los financieros. Y el excesivo poder de los financieros, a veces puede. Se vuelven codiciosos. No hay duda al respecto. Y si miras las ganancias financieras en Estados Unidos estaban aumentando después de 1990, subían de esta manera. Los beneficios en la fabricación bajaban así. Y puedes ver el desequilibrio en este país. Creo que la forma en la cual este país se alineó con la ciudad de Londres contra la fabricación británica desde los años 50 en adelante ha tenido consecuencias muy graves para la economía de este país. Has fastidiado a la industria a fin de mantener, ya sabes, felices a los financieros. Cualquier persona sensata se uniría ahora mismo a una organización anticapitalista. Y... tienes que hacerlo. Porque de lo contrario, vamos a mantener esta continuidad. Y fíjense que es una continuación de todo tipo de aspectos negativos. Por ejemplo, la acumulación de la riqueza. Hubieras pensado que la crisis habría frenado eso. Bien, más multimillonarios que nunca surgieron de la India el año pasado. Se duplicaron el año pasado. La riqueza de los ricos en este país se ha acelerado. Justo el año pasado, sucedió que los principales propietarios de fondos de inversión libre recibieron remuneraciones personales de 3.000 millones de dólares cada uno, en un año. Pensé que era una obscenidad y una locura hace unos años, cuando recibieron 250 millones de dólares. Pero ahora están sacando 3.000 millones de dólares. Ahora, este no es el mundo en el que yo quiero vivir. Y si quieres vivir en ello, bienvenido seas. No nos veo debatiendo y hablando de esto. No tengo las soluciones. Creo que sé cuál es la causa del problema. Y a menos que estemos preparados para tener una discusión muy amplia que se aleja de, ya sabes, el tipo de charla que oímos en una campaña política. Ya sabes, todo va a estar bien aquí el año próximo si votas por mí. Bueno, es basura. Deberías saber que es basura. Y decir que lo es. Y tenemos un deber. Me parece a mí los entre nosotros que somos académicos y seriamente involucrados con el mundo de realmente cambiar nuestro modo de pensar. Gracias. 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 Gracias.